listo ya nos encontramos en vivo bienvenidos a todos los ingenieros integradores que nos acompañan el día de hoy este webinar es muy especial y es un honor siempre poder compartir este tipo de espacios donde pues la intención es compartir conocimiento me acompaña el ingeniero Rafael Ceniceros nuestro gran amigo de Cisco hola qué tal muy buenos días a todos espero que se encuentren bien y bueno siempre un gusto estar aquí con ustedes muchísimas gracias Rafa bueno el webinar del día de hoy se titula cómo afecta el clima nuestros enlaces decidí tocar este tema porque considero que muchas veces es uno de los temas que no le tomamos importancia lo dejamos desapercibido o incluso muchas personas no lo conocen bien a fondo el cómo y el por qué entonces la intención de este espacio es poder compartir con ustedes este tema resolver las dudas que surgen y bueno vamos a comenzar voy a compartir la pantalla listo bueno para efectuar para empezar cómo afecta el clima nuestros enlaces y el por qué en la pregunta del por qué la adicionamos porque necesitamos entender primero cómo funcionan nuestros enlaces nos vemos nos hemos visto en la situación donde de repente vemos este famoso dinosaurio y creemos creemos que se nos va a caer el mundo nos empiezan a llegar el hervidero de mensajes de los clientes se cayó el internet no hay internet la gente se siente incomunicada que se va a morir que no va a sobrevivir y entonces nosotros salimos o nos damos cuenta de que en el lugar donde se encuentra el enlace está lloviendo hay neblina de repente nos encontramos con zona muy densa o en algunos lugares espacios están nevando o alguna situación climatológica y pueden existir dos tipos de reacciones de los ingenieros o los integradores uno quieren asesinar a todo un mundo le echan la culpa a los equipos a las pobres antenitas a los pobres radios al pobre enlace o la segunda es que ya entendemos ok está lloviendo que no cunde el pánico es algo que no podemos controlar o prever no podemos contra la madre naturaleza entonces hay que entender el por qué en muchas personas o en este caso los clientes o las personas que tenemos el mismo internet nos frustramos y en ese momento queremos matar a todo el mundo queremos resolver de inmediato estamos hoy vivimos en una realidad donde todo lo queremos de manera inmediata entonces el hecho de que tenemos que esperar a que el integrador resuelva el problema o que revise que todo está en orden que los equipos están bien aquí aquí roba aquí robando de boquita la palabra este pero efectivamente verdad muchas veces ponemos o hacemos una instalación pero consideramos todos los factores cantidad de usuarios consideramos también cuánta capacidad va a tener en megas consideramos también pues la distancia área de cobertura vemos los modelos de antenas cuántos debéis vamos a utilizar la potencia precisamente del enlace pero dejamos a veces al lado factores como estos que estás mencionando tú primero que nada pues es el clima y bueno prácticamente lo que mencionas es esto verdad el hecho de que el no contemplar que estamos en una zona tal vez con mucha densidad de lluvia como lo puede ser guadalajara como lo son zonas como villa hermosa oaxaca tabasco veracruz que son lugares donde llueve mucho a comparación digamos al norte del del país como el caso de aquí de chihuahua que es un lugar pues digamos muy árido muy seco y hay son pocas veces en las que llueve por acá tijuana bueno ese tipo de factores son los que también debemos de contemplar y considerar cuando estamos precisamente poniendo un enlace inalámbrico precisamente surgió la la idea verdad de generar este tipo de de webinar para qué para no dejar al lado precisamente este tipo de digamos retroalimentación o de dejar a un lado este todo verdad ya tengo todo pero a veces la cosa más pequeñita y los que nos puede ayudar a resolver pues este es digamos grandes problemas o evitar problemas precisamente con nuestros clientes a su vez bueno así lo lo menciona ver verdad cuando tenemos este tipo de de clientes que se frustran precisamente y bueno tiempo atrás también me tocó vivir precisamente esa temática este de que se cae el internet y oye qué onda qué vamos a hacer y demás bueno muchas veces por temas de seguridad o por temas de lluvia en algunas de las empresas pues si sabes que vamos a esperar que calme la lluvia y ya después realizamos el cambio muchas veces piensan que es problema precisamente del equipo verdad o que sabes que el equipo ya se echó ya se se echó a perder y demás pero no es un factor climatológico el cual pues presenta esto y a quién le ha pasado esto sé que a muchos de ustedes cuando tienen a sus clientes inclusive cuando tenemos digamos el la tv de paga verdad o tv de paga digamos en modo satelital pues se ve afectado a través de estos mismos de estos mismos temas entonces bueno es precisamente la idea y por cuál nació y surgió este tipo de factores y lo que vamos a ver el día de hoy así es de hecho es algo muy importante que nosotros debemos considerar en nuestros estudios y claro en la ecuación de la viabilidad del proyecto cierto rafa así es porque no deja de ser algo que va a afectar la intensidad de nuestro enlace y vamos a explicar el por qué pero primero necesitamos entender cómo es que funciona esta magia de poder conectarnos a internet sin cable alguno con lo básico lo básico exacto primero que todo pues que es una onda electromagnética una onda electromagnética es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio a diferencia de las ondas mecánicas estas no necesitan de un medio material para propagarse pueden hacerlo a través del espacio libre entonces cómo es que funciona una onda o cómo se desplaza como el diagrama que está en la parte de abajo es como se propaga una una onda electromagnética entonces nosotros podemos transmitir información a través por ejemplo de las antenas a través de de la radiación electromagnética que esta está concretamente son ondas de radio como tal que se codifican en señales lo que hacen estas ondas es en un radioenlace tenemos tenemos un transmisor y un receptor y que es el mensaje precisamente es lo que codifica la onda electromagnética para poder llevar ese mensaje de un lado a otro y porque nosotros es o sea porque existen los radioenlaces porque por ejemplo hay zonas donde no podemos implementar el cableado como lo sería la la fibra óptica son de difícil alcance difícil acceso y por eso es que se implementan los radioenlaces para poder transmitirle internet o la señal a través de antenas a través del espacio libre por línea de vista que se comunican una y otra a través del aire aquí bueno de manera resumida verdad así como como lo mencionaste bien pero bueno son prácticamente dos ondas bien lo lo mencionó pero obviamente cada una de estas ondas se les llama crestas verdad así como muy parecidas a las que tienen digamos los gallos en este caso pero son crestas son crestas en las cuales pues viajan ceros y unos porque porque estamos transformando de una señal análoga a digital entonces es precisamente eso verdad la comunicación de ceros y unos si nosotros digamos viéramos este espectro de manera visual pues lo veríamos como si fuera matrix no todo así en un barco de ceros y unos ceros y unos obviamente todo esto es información y esa información pues la hace digamos un poco más visual ya cuando nosotros la vemos y lo podemos reproducir en megabits tomando en cuenta lo que acaba de decir pero en cuanto a las ondas bueno por eso precisamente las antenas tienen el diseño de manejar un vertical y un horizontal si fuera nada más un vertical de cuenta que solamente estaríamos manejando un solo dato de transmisión y sería solamente un cero y luego después sería un uno cuando en este caso la forma vaya lo ideal de manejar un horizontal y un vertical es precisamente eso manejar dos comunicaciones ya sea una que vaya así y la otra que va de esta forma para qué para que la vía de comunicación sea más rápida en este caso entonces bien se puede expresar digamos como el choque de ondas o la propagación de ondas de disparo hacia enfrente en resumida en pocas palabras eso es verdad eso es precisamente cómo viaja la onda como llega como choca y qué es lo que pasa digamos no nos vamos a adiantar directamente a lo que es los factores climatológicos porque bueno vamos a dar un pequeño digamos repaso a lo que es esta esta parte de la radiocomunicación podemos darle la siguiente diapositiva vero de hecho pues lo que se hace como tal la onda es codificar esa información como lo dice rafa en código binario ceros y unos y lo que hacen estos ceros y unos es como la señal hace que los sensores en este caso son nuestras antenas se enciendan y se apaguen para poder recibir esa información y esta es la producción de ondas por medio de una antena así es digamos como lo veríamos nosotros de manera visual pues es algo así no tal vez faltan ponerle un poco de más lóbulos porque el disparo pues es como el disparo de una pistola prácticamente propaga digamos esa explosión hacia enfrente y obviamente pues es algo digamos de manera visual en cómo se representa y cómo se despliega precisamente esta onda entonces se ve reflejado digamos si lo podemos ver en los tonos de colores o que una representa el vertical y el otro el horizontal ya en forma de onda es como la imagen que tenemos enseguida así es como se ve digamos de manera gráfica o si lo pudiéramos ver o si pudiéramos tener la facilidad de poder ver la frecuencia así es como lo veríamos exacto y bueno las antenas que son nuestros sensores se componen de un dipolo que es el que tenemos aquí del lado derecho que es un elemento metálico cargado en sus dos extremos o sea con signos opuestos que estos oscilan y generan pues la propagación de la onda electromagnética y ahí esto hace como este efecto en forma como de donita perdón rafa soy muy visual me gusta más como tratar de manera visual entonces lo que hace es una perturbación electromagnética en forma de de esta onda y esta se propaga se transforma en una onda casi esférica capaz de de alcanzar prácticamente cualquier punto en este radio por eso es que la señal se propaga de esta forma y cuando la onda de radio alcanza la otra antena o el otro dipolo reproduce esa vibración lo que hace es como remitir esa señal rebota en el dipolo y esta parte digamos decodifica esa información que ha recibido cierto rafa es correcto pero ok y entonces pues ya aquí dentro se transforma en corriente y podemos interpretarla en el radio y bueno las ondas esto me lo enseñó también aquí mi compañero ingeniero rafa es que las ondas de radio conforme avanzan o conforme viajan a través del espacio van teniendo una pérdida o atenuación funciona como cuando nosotros lanzamos una piedra al agua y estaba generando ondas que entre más grandes se van haciendo se van perdiendo en el agua es igual con las ondas de radio o las ondas de luz o las ondas de cualquier tipo de longitud de onda en la de la onda electromagnética va perdiendo como la la potencia que tenía desde un inicio así como bien como bien lo dices ahí pero bueno todas todas las las digamos frecuencias o radio frecuencias que tenemos precisamente se ven afectadas en cuanto más lejano vaya viajando esta onda pues si va a ir perdiendo fuerza verdad si lo podemos representar de una manera pues visual verdad también hay que hay que ver ese factor visual cuando nosotros agarramos una cuerda y la agitamos pues que lo que hace hace una ondulación entonces esa ondulación conforme vaya viajando esa onda más lejos va a ir atenuándose o va a ir haciéndose más pequeña ahora siempre y esto es en todas las frecuencias llámese 2.4 5 giga 60 10 20 11 pasa exactamente este mismo factor porque por eso hay que considerar digamos un plato con ganancia de veis y un radio verdad que tenga la suficiente potencia para poder llegar al otro extremo entonces esta parte de pérdida o pérdida en el espacio abierto o los pad como como se menciona digamos en su término en inglés es precisamente esto mismo que al momento en que la frecuencia vaya viajando a través del aire no dejan de ser partículas verdad y tampoco de dejar de ser precisamente energía que se dispara y va perdiendo fuerza conforme vaya alejándose al otro extremo de igual manera como lo tenemos ahí digamos un ejemplo pues muy visual o en un ejemplo digamos en el dibujo tenemos precisamente dos antenas las cuales deben de estar digamos en una misma dimensión o digamos 32 de veis 30 de veis para qué para que la distancia que van a cumplir pues esa pérdida que lleguen a tener sea muy poca o llegue a alcanzar precisamente la conexión de un punto con otro es precisamente bueno hay veces verdad y aquí yo sé que mucho les ha tocado que llegamos a trabajar precisamente un enlace y me dice sabes que Inge puede trabajar un enlace de 30 o digamos una antena de 30 de veis con una de 34 bueno la comunicación se puede hacer verdad pero si tienes pensado llegar a una muy larga distancia puede ser que la antena de 30 no tenga suficientemente digamos de cibelaje o poder para poder alcanzar a escuchar a esta otra por eso se puede hacer enlace si se puede hacer un enlace digamos con una np1 y una np3 o una np1 y una np2 pero hay que tomar en cuenta el factor de la distancia porque por la pérdida en la frecuencia que tenemos precisamente gracias rafa esa pregunta la ten súper seguido y es como decir si va a conectar pero tienes que tomar en cuenta esta parte de la ganancia ok algo complementando esta parte pues es que debemos entender que las antenas se comunican a través pues del aire tienen que tener una línea de vista si no si una está volteando para un lado para el otro aunque tenga una potencia enorme aunque tenga la señal suficiente si no están bien alineadas o no tienen una línea de vista completa o se ven interferidas ahí entonces es el problema de comunicación por eso es como muy importante que ahora que comprendemos el funcionamiento de la onda del radio enlace como tal pues ya podemos hablar como tal del enlace punto a punto que es como lo que nos interesa por acá por ejemplo sobre el tema de las frecuencias podemos entrar ya aquí al funcionamiento de la frecuencia qué es el espectro electromagnético bueno es el espectro donde se encuentra la energía como es continuo podemos encontrar información a cualquier longitud de onda en este caso nosotros trabajamos en esta zona de aquí que es la parte de microondas a diferencia por ejemplo de las ondas de radio que pueden tener metros kilómetros en sus longitudes de onda una característica que tienen es que son capaces de rebotar en el caso de las microondas estas ondas si se ven interferidas por algo no rebotan simplemente se cortan se distorsionan y se alteran entonces por eso en nuestro caso si cualquier cosa interfiere la señal se va a ver interrumpida y vamos a ver cierta pérdida o atenuación por eso es que realmente el clima si afecta nuestros enlaces la forma en que lo afecta es diferente dependiendo qué factor lo interrumpa pero es importante entender cómo en el espectro electromagnético pues las microondas si se ven interferidas ya vemos como una pérdida en la señal o en nuestros enlaces así como lo mencionas tú aquí verónica bueno vemos que el factor de frecuencia pues es muy amplio pero a nosotros nada más nos compete una pequeña fracción precisamente de lo que es ese espectro se pueden ver bien bueno estamos prácticamente en un tramo muy pequeño inclusive nuestros radios podemos identificar precisamente eso verdad tal vez 4.9 a 6.4 o en el factor digamos libre que es de 5.1 a 5.8 es un digamos es cuando tienes una rebanada o tienes un pastel bueno te toca una rebanada muy chiquitita y sobre de eso bueno es donde nosotros tenemos que interactuar para hacer precisamente toda esta magia de este las telecomunicaciones y comunicaciones vaya de un punto a otro bien lo mencionó verónica ahorita cuando la frecuencia digamos es más baja digamos estamos trabajando en hertz o mega hertz que es lo que hace esta señal tiende a rebotar ejemplo de los mega hertz y bueno lo hablamos siempre en todos nuestros webinar bueno el hecho de las ondas de radio verdad si fijan ustedes una onda de radio o una estación de radio pues puede propagar a mayor amplitud puede llegar a distancias enormes a muy distinto a trabajar digamos en frecuencias de 2.4 o 5 gigahertz que ya nos compete pues a una distancia pues más limitada en este caso no que podríamos decir podemos llegar desde un metro hasta poder entablar enlaces de 100 120 150 kilómetros ya estamos digamos delimitados en esa parte muy distinto una onda de radio que podemos pues repetir la señal y puede llegar pues muchísimo más lejos precisamente por este tipo de factores entonces en el hecho de las de las ondas en este caso y con efecto a los temas climáticos bueno también se ve menos atenuada o menos destruida esa onda por factores de lluvia neblina que son los que vamos a ver más adelante en cuestión de ondas de radio las ondas de radio en este caso si se fijan cuando llueve más la comunicación sigue siendo la misma porque porque no se ve tan atenuada y a qué se debe a que la onda es un poco más pequeña en cuestiones de los radio enlaces como en el caso de los 5 gigahertz 2.4 y en el caso de nuevas tecnologías que trabajan en la frecuencia de 60 u 80 que lo que pasa pues se ve atenuado por este tipo de factores motivo razón la onda es un poco más amplia ya de pasar de digamos de un esquema muy pequeño llegamos a un o una onda un poco más grande y es por eso el motivo la razón de esto es precisamente eso no sé si quieras agregar tú algo aquí pero pues algo muy importante a considerar es que a menor frecuencia menor atenuación y a mayor frecuencia mayor atenuación entonces porque afecta el clima a los enlaces porque lo que hace por ejemplo la lluvia la neblina lo que provocan es una interrupción del viaje de la onda una alteración o una refracción eso es la razón del por qué y el cómo cada uno lo hace diferente en este caso por ejemplo si hablamos del viento el viento son partículas moviéndose a gran velocidad estas no tienen ni carga en términos ya físicos ni velocidad suficiente como para generar como campos magnéticos por lo tanto no afecta la conexión wifi como tal no afecta la onda o el viaje de la onda lo que sí puede afectar es que haga oscilar las antenas el hecho que se estén moviendo eso sí puede provocar un desfase en nuestro enlace o pérdida de la señal por motivo de como tal que las antenas estén moviendo pero dentro del espacio que corre digamos la línea de vista no afecta como tal sino hasta que ya mueve de manera física nuestros equipos aquí por importante lo que mencionas pero factores climáticos pues sí verdad vemos que son pues factores como la lluvia la nieve vemos también que pues el granizo las tormentas eléctricas bueno sin sin fin de factores climáticos que contemplar y a veces bueno la mayoría de ustedes que ya son expertises en estos puntos bueno también consideran el punto de este del viento entonces en estos casos cuando hay factores de viento que utilizamos nosotros pues precisamente el radomo el radomo yo se lo habíamos hablado ya en webinars anteriores pero es un factor importante a tomar en cuenta por lo que comenta verónica cuando en sí pues hay aire pues no te tumba el enlace pero creo que hace te mueve la antena o bien dijo verónica perturba precisamente la torre o hace que tenga juego precisamente esa torre que lo que va a hacer pues la comunicación en vez de ser una vía directa que lo que va a estar haciendo pues va a estar moviéndose en diferentes factores y que lo que hace en este caso las ondas no sé si ustedes pues han manejado o tienen precisamente equipos de sonido cuando le subimos a todo volumen que es lo que hace pues genera una vibración y esa vibración que hace pues que no escuchemos bien o tal vez nos perturbe o tener digamos constante ruido es exactamente lo mismo cuando la antena se mueve o hay un factor de movimiento que lo que hace perturba la torre y la onda pues empieza a tener no un factor digamos constante sino hay algo un poco distinto en ello perfecto entonces la solución para el tema del viento podríamos agregar como solución el radomo rompe vientos para proteger la misma antena y hasta la torre ya de hecho que que la torre sea muy alta y se pueda empezar a mover por el factor del viento pues ya el proteger no sólo la misma antena sino todo lo que compone hasta las demás ya podríamos estar ahí rompiendo el viento por el diseño aerodinámico por ejemplo en temas preguntan muy seguido qué pasa con la neblina o con la niebla bueno qué son o qué es la neblina son gotitas muy pequeñitas microscópicas de agua que están suspendidas en el aire entonces lo que pasa es que no deja de ser un impedimento para el viaje de la misma onda porque al ser agua muy chiquita aún así el simple hecho de tener gotitas microscópicas genera una refracción de la señal entonces por eso se ve afectada o atenuada nuestra nuestro enlace porque hay gotitas microscópicas en el espacio como dice rafa si habláramos de la matrix se ve como interrumpida esa señal como por cositas súper chiquitas pero no dejan de ser un factor que está frenando la misma comunicación entre las antenas por eso la neblina sí afecta pero de una forma más tenue a que si habláramos por ejemplo de la lluvia que ya estamos hablando de pues gotas o sea ya son cuerpos de agua un poco más grandes que esto lo que hace pues genera un dependiendo también la intensidad de la lluvia si es como que no permite la vista pues eso va a ser una pérdida casi total de la de la señal entre ambas antenas por lo mismo porque está generando una refracción de la de la onda está generando una interrupción y al mismo tiempo estamos haciendo como una interferencia total aquí bueno aquellos que les digan que no es con este equipo puedo pasar neblina lluvia lo que sea bueno ahí es una totalmente la verdad todos los equipos y todas las antenas se ven afectados por estos mismos factores llámese agua neblina lluvia aire corriente eléctrica bueno todo y bien hizo mención pero ahorita ahorita lo que vamos a ver bueno o tal vez un poquito más adelante vamos a ver digamos un cálculo matemático el cual nos puede servir precisamente para determinar este tipo de factores si bien yo creo ya muchos de ustedes conocen las gráficas de cómo se atenúa precisamente en cuanto a cuestiones de lluvia nuestros enlaces y cuánto afecta digamos en un tema vertical u horizontal a nuestras antenas obviamente que lo que queríamos ver aquí bueno precisamente ese detalle del factor lluvia del factor neblina factor nieve que es lo que hace bueno yo sé que ahora al menos yo creo que en el norte que nos nos llovió bastante y también nos nos amaneció pues con mucha nieve pues se vio precisamente ese esa afectación o esa digamos ese problema de que de que por ejemplo tenían en las sus enlaces conectados verdad y al hecho de empezar a caer nieve o agua nieve que es lo que empezó a hacer pues empezó a bajar nuestra capacidad de ancho de banda entonces esto se debe a que el motivo y bien lo hizo mención pero que cuando llega la señal pues empieza o absorber o empiezas a funcionar como un modo de refracción dentro de nuestros enlaces por eso contemplar también el hecho de trabajar digamos con los diferentes tipos de enlaces que si es a una escala muchísimo mayor o estamos hablando de que si tenemos enlaces de 50 70 80 kilómetros y empieza a llover pues por eso a veces se nos cae la señal porque acuérdense que cuando tenemos nuestra pérdida de espacio libre y tenemos precisamente nuestra señal conectada con un ancho de canal o muy amplio muy bajo entre más amplio sea pues tenemos más ruido y se ve afectado en esa parte si nuestro ancho de canal es muy pequeño pues es el de un láser yo sé que hacemos revivimos verdad lo que ya habíamos hablado en webinars anteriores pero es más vale verdad dejar bien claro ese factor porque para cuando ustedes vayan a poner precisamente su enlace consideren esos puntos y lo llevan pues constantemente a la práctica que no se les vaya a pasar ningún detalle para que para que puedan dar ustedes una mejor solución y puedan trabajar precisamente de una manera ideal con sus clientes correcto gracias rafa también por ejemplo como como plus hablando por ejemplo del granizo y la nieve que es peor el granizo la nieve en este caso pues el granizo porque ya estamos hablando de piedras de congeladas y estamos hablando de agua pero en su estado sólido esto va a depender del tamaño y la intensidad con la que llegue el granizo pero una piedra de granizo refleja más radiación que una gota de agua lo bueno o lo curioso del granizo es que cae en menor cantidad que la lluvia como tal entonces el balance va a depender de la situación sin embargo la interferencia pues va a ser muy evidente en el caso de la nieve cuando estamos hablando de que está nevando ya afectará mucho menos que incluso la lluvia o el granizo porque porque la densidad de la nieve es mucho más más pequeña que la del agua como tal entonces los copos son menos densos que el agua líquida las nevadas muy fuertes claro que pueden debilitar la señal pero sería ya un fenómeno extremo la nieve como tal en poca cantidad ya estamos hablando que puede atenuarla de una forma más leve que si habláramos de la lluvia como tal ya lo que sí de plano por ejemplo no podemos controlar o no podemos decir que no va a afectar para nada son las huracanes las tormentas eléctricas porque el hecho de que incluso ya nos vemos afectados por los rayos esto puede causar interferencia en todo sentido hasta los rayos que se emiten dentro de los equipos que están en techados o sea que están en interiores la distorsión puede ser completamente en todos los equipos porque estamos hablando de dispositivos electrónicos entonces ya en este tipo de casos tormentas pues ya no podemos hacer nada en el caso de las tormentas eléctricas que podemos salvar porque muchas veces bueno me ha tocado oye que sabes que este pues sí tengo una tormenta eléctrica pero pues cómo combatimos eso bueno lo ideal en estos casos es siempre contemplar una este una tierra física tierra física y obviamente protectores contra descargas llámese la marca que sea siempre debemos de contemplar estos factores motivo o razón precisamente es para protección pero no queremos proteger solamente pues lo que está en la torre verdad sino proteger lo que es un site completo me ha tocado casos en lo personal del no contemplar digamos una tierra física para qué para redirigir este digamos ese rayo que cae en mi torre y vaya prácticamente a una zona pues en descubierto sabemos que cuando cae un rayo pues no podemos delimitar el amperaje o el huataje que tiene esa esa descarga sería muy difícil verdad y no creo que nadie se atreva a decir ah vamos a esperar cuánto este huataje trae ese rayo pues no verdad es prácticamente nos nos mata así así que se lo nos mata entonces en estos casos que es lo que sí debemos considerar o contemplar bueno llevar una tierra física y la tierra física pues es precisamente esa protección así como lo es el radomo para el viento así lo es la tierra física para temas de este tormentas eléctricas qué efecto tiene digamos precisamente el tener una tierra tierra física bueno sabemos que cae precisamente nuestro rayo nuestro para rayos pero que precisamente para eso es cae este el tema del rayo para el para rayos y deriva o prácticamente hace el efecto de guiar precisamente ese rayo hacia una toma de tierra física ese es digamos el concepto principal de protección hacia nuestras antenas no vayamos a poner precisamente más alta nuestra torre y nuestro para rayos aquí abajo porque obviamente lo que va a tomar el rayo como consecuencia o vaya como primer factor es nuestra torre entonces si no contemplamos eso ahí ya estamos digamos felitos hay que subir más el para rayos para que para proteger ese factor segundo dato el hecho de manejar protectores contra descargas el hecho de la protección contra descargas es precisamente para eso si cae un rayo que lo que va a ser o qué función tiene un protector contra descargas digamos cae nuestro rayo cae precisamente a nuestra antena y se dirige a todos los componentes eléctricos que tenga la mano entonces en este caso el contemplar protectores contra descargas obviamente que es que que genera bueno genera una atenuación así como lo vimos también con el agua que atenúa precisamente nuestra onda en este caso el protector contra descargas es exactamente lo mismo atenúa precisamente ese rayo a una descarga un poco más baja y que no afecte tanto a nuestros enlaces muchas veces como recomendación recomendamos dos en una misma antena para qué para que cuando haga ese factor de que cae el rayo bueno atenue digamos el primer golpe y el segundo hace que esa digamos esa gran cantidad de voltaje que va precisamente en el rayo pues sea algo muy atenuador es como cuando apagas y prendes un switch entonces ese factor esa esa digamos esa sobrecarga que tenemos bueno la haga un poco más pequeña hay dispositivos que pues ya de manera interna ya cuentan con uno pero que nos hacen la recomendación pues de utilizar una tierra física para qué para que cuando pase ese factor de que cae un rayo pues lo redirige automáticamente hacia el otro punto hay que verificar precisamente en cada una de las tecnologías pues ese tipo de temas ya que si unos lo contemplan otros no entonces si hay que considerar el hecho de protectores contra descargas ya factores importantes ya en este caso vimos por lo que es el agua tormentas eléctricas nieve y en los factores como son digamos zonas desérticas o zonas donde hay mucho frío mucha nieve que podemos contemplar ahí ok que ya me diste este digamos no no hemos terminado con los factores de agua y lluvia neblina granizo pero ya vimos cómo se comporta en el en los casos digamos de tormentas eléctricas pues ya también hablamos un poco de qué es lo que pasa y en los factores de viento o vaya huracanes verdad ahí si es algo complicado verdad donde tenemos ahorita un radomo contra huracanes que nos vaya a mantener estable la torre pues no es prácticamente imposible que sería algo bueno verdad trabajando con algo así pero no no tenemos algo así tal cual no podemos sí pero lo que podemos es ayudar a proteger los enlaces si bien rafa ya nos está recomendando que podemos hacer por ejemplo con el tema de los rayos por ejemplo si hablamos de zonas con mucho frío rafa por ejemplo que ya empieza a generar como bastante humedad del hielito la nieve que el agua se congele o por ejemplo el tema de lluvias que podemos hacer ahí pues proteger nuestros conectores que es lo más lo más delicado en el tema de nuestros enlaces los jumpers los conectores los radios protegerlos por ejemplo este aislarlos ponerle su cinta vulcanizada protegerlos lo más posible porque pues al final es una inversión que estás haciendo es correcto aquí no es decir ah hoy va a llover y va a caer tanta agua no podemos predecirlo y no podemos controlarlo el clima pero podemos prevenir cuidando los equipos y los enlaces es correcto aquí como bien haces mención pero bueno hay que identificar también muchos de los factores que nos presentan en cada una de nuestras tecnologías pues el hecho de verificar bien nuestras digamos nuestra hoja de especificaciones esto nos sirve para qué para identificar pues lo que es un ip 67 un ip 65 un ip 55 esto nos ayuda en que en determinar si es totalmente bueno para climas externos y ver cuánta es la temperatura que puede soportar dicho radio en algunos factores o en algunos tipos de radios bueno nos recomiendan o nos dan la este digamos la recomendación en cuanto a temperaturas es otro factor a considerar dependiendo del sitio donde lo vayamos a instalar en su mayoría tienen digamos la ventaja y esto es en todos los radios de que ya manejan un amplio rango en cuanto a temperatura pero sería algo difícil digamos contemplar que si un radio no cuenta con una protección suficiente para poder trabajar en un modo salino pues sabemos que esa carcasa se va a destruir totalmente en modo salinos nosotros siempre recomendamos no muchas veces el ip 67 sino cómo está construido ese radio digamos si el radio contiene una capa digamos de fierro ok ese radio te va a aguantar muchísimo motivo razón bueno el hecho de que tenga un factor de protección mayor al de otros pues ya te ayuda precisamente con esa estabilidad y el hecho de estar evitándote cambiar el radio constantemente a comparación si ponemos en un ambiente salino un radio que es digamos plástico por así decirlo no nos va a aguantar mucho y prácticamente se nos va a venir cayendo o se va a venir destruyendo poco a poco este tipo de radios entonces esto es este es otro factor importante de determinar en los casos como menciona veron de lo que es este nieve o zonas muy 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 frías que lo que pasa bueno dentro de cada uno de los componentes que tiene cada uno de los radios bueno tiene cierto digamos el hecho de trabajar a diferente temperatura vamos a digamos por poner un ejemplo trabajamos con x radio y esa radio trabaja de a menos seis grados centígrados trabaja menos seis grados centígrados y con una capacidad máxima de setenta grados ok qué va a pasar si ese radio nosotros lo ponemos y lo instalamos precisamente en una zona donde trabajan a menos diez grados bueno el procesamiento de manera interna lo hace un poco más lento y hace precisamente que este nace pues no trabaje de una manera ideal porque porque él tiene una capacidad de poder trabajar a cierta temperatura entonces ya cuando nosotros vamos o trabajamos precisamente con un radio que está digamos a temperaturas un poco más altas y digamos la ventaja de estos radios es que todos trabajan ya a una capacidad de menos cuarenta menos setenta grados y no creo que exista un lugar pues tan 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 caliente verdad digamos a ochenta o noventa grados prácticamente nos derretiríamos o sería un calor constante que no aguantaríamos o no soportaríamos pero si nuestro radio no puede trabajar a esas temperaturas que es lo que pasa si estamos en una zona muy muy cálida y nuestro radio no trabaja en esa capacidad nuestro chipset interno no trabaja de manera ideal y por el hecho de que también genera digamos ciertas este sensación térmica o trabaja digamos a una cierta temperatura yo sé que lo pueden ver en radios como Viquiti Cambium Mimosa que maneja una cierta temperatura precisamente nos lo marca nuestro dashboard o pantalla principal que lo que hace ese chipset si no está o si no es capaz de trabajar en ese tipo de condiciones prácticamente va a tronar pasa lo mismo con una computadora que si no la tenemos bien ventilada o no tiene sus abanicos ideales para poderse enfriar que lo que pasa con ese chipset se quema entonces es exactamente lo mismo con los radios vuelvo a lo mismo la ventaja de esto es que todas las tecnologías actuales y ahorita trabajan de menos cuarenta hasta setenta grados centígrados así es de hecho creo que las cosas que más afectan nuestros enlaces son las que son silenciosas no por ejemplo el tema de la radiación solar y el calor por ejemplo así como las bajas temperaturas pueden dañar los equipos las altas temperaturas como lo es el calor pueden dañar los chips pueden dañar el performance de los equipos por eso como dice rafa las recomendaciones identificar en los equipos que nosotros queremos implementar en los enlaces en el caso de los radios pues ver realmente las condiciones óptimas en las que trabajan para nunca pues o poder prever que podemos hacer para cuidar nuestros radios o si son viables ponerlos en el enlace o en el lugar donde queremos implementar el proyecto claro si podemos continuar ya por esto ahora que entendemos cómo funcionan los enlaces porque se podría haber interrumpido por el clima ya entonces como dice rafa hay que considerar los los de atenuación en nuestro estudio nuestro proyecto y en nuestras en la ecuación en la ecuación para la cuestión de la ganancia y la pérdida perfecto aquí bueno retomando o más bien resumiendo lo que vimos en un principio qué condiciones se toman en cuenta precisamente bueno condiciones climáticas que es lo principal y es el tema precisamente este lluvia agua tormentas eléctricas aire neblina bueno todos esos tipos de factores de igual manera pues no dejar atrás verdad el hecho de si tenemos el digamos el relieve de lo que es la tierra son muy altas muy altas muy cortas muy chicas bueno ese es un factor que siempre determinamos siempre vemos creo que con la expertise que ustedes tienen pues esto es prácticamente ya pan comido no el hecho de tener árboles obstrucciones como lo vimos en la en las presentaciones anteriores ok esos puntos son puntos a considerar cuando tenemos nuestros enlaces podemos darle la siguiente verón ok esto prácticamente son los temas que ya vimos en un principio y este es un tema pues vaya siempre siempre hacemos mención de ello de la curvatura de la tierra para aquellos que piensan que la tierra es este plana pues sería más fácil poner ese tipo de enlaces a 100 kilómetros a 200 kilómetros y no tendríamos ese ese tema digamos de curvatura de la tierra la longitud de onda pues fue algo que se vio en un principio creo que aquí no vamos a redondar mucho por qué porque ya lo vimos al principio de la presentación ok este es el punto al cual queríamos llegar ok durante la propagación en los radios en los radio enlaces obviamente ya sea enlaces para hacer un satélite o enlaces digamos punto a punto qué es lo que va a pasar aquí bueno todos estos se ven atenuados sobres de la nieve lluvia granizo que fue lo que ya vimos entonces para esto digamos no es que este aquí este verónica o yo nos hayamos inventado todo ese rollo no hay un cálculo matemático que nos ayuda precisamente al desarrollo o poder identificar cómo se atenúan este tipo de de frecuencias de igual manera si ustedes buscan en internet pues hay un montón de gráficas que nos dice sabes que cómo se ve atenuada mi señal a la distancia en la que yo tengo y obviamente en la polaridad en la cual voy a trabajar entonces aquí en este digamos presente artículo que estábamos trabajando obviamente está a digamos a media pero lo vamos a ver digamos con la siguiente fórmula no sé si le puede dar a la siguiente pero ok obviamente la atenuación pues ya lo vimos puede ser causada por lluvia o puede ser trabajada también por otros esquemas como el granizo y demás aquí lo que nosotros nos interesa lo que queremos ver bueno es la ecuación con la cual sucede todo esto si bien tenemos que lambda va a ser igual acá por r por digamos esquema infinito que lo que va a pasar aquí bueno que lambda representa lo que es los dbis y el kilometraje de nuestro enlace la r que representa la r representa precisamente la velocidad con la cual va a llegar la lluvia entonces la fórmula de cómo podemos ver la atenuación dentro de nuestros enlaces pues es digamos los decibeles que tenemos multiplicados también o más bien la distancia que tenemos dentro de nuestros enlaces con decibeles multiplicado por la velocidad de la cual va la lluvia entonces puedes darle para abajo pero perdón a la siguiente diapositiva ok poniéndonos en un factor te estamos trabajando digamos en este tipo de frecuencias frecuencia 6 gigahertz lo mismo puede ser para 5 y en cuestiones de 6 y 5 bueno vamos a trabajar como un esquema similar esto es un mero ejemplo si bien podemos ver obviamente tanto k como a nos representa la polaridad horizontal y la polaridad vertical entonces si nosotros tenemos digamos ya nuestro enlace y tenemos precisamente una digamos una ganancia en cuanto a distancia y dbis de 10 que se representaría 10 kilómetros menos la depreciación que es de punto por punto cero cero ciento setenta y cinco por también verdad que es la velocidad que va a tener la lluvia digamos que estamos a una ráfaga de 11 kilómetros por hora nos va a dar una depreciación de punto 1925 si estamos diciendo que en cuanto viaje precisamente esta onda vamos a tener ya una depreciación o corte dentro de nuestra señal esto pasa en ambos vectores no no estamos hablando de que solamente sucede en un solo vector no esto afecta totalmente a la onda de frecuencia por eso en un principio estamos viendo este tema ahora cómo se ve afectado o cómo se atenúa entre más grande sea precisamente nuestra onda estamos hablando de enlaces de 10 este gigahertz 11 gigahertz y si nuestra onda crece un poco más como la de 80 como la de este 60 gigahertz podemos ver que esa tonación en vez de que se vaya a punto cero 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 que sea una tonación un poco más pequeña nos va aumentando un poco más para aquellos enlaces que son digamos a 60 kilómetros digo a 60 kilómetros que sea a 7 kilómetros 10 kilómetros pero trabajando con una onda un poco más amplia pues la atenuación nos va a afectar un poco más si se fijan de trabajar a una frecuencia de punto cero cero setenta y cinco que pudiera ser digamos en 5 gigahertz o en 6 o en 2.4 pues la atenuación es muy muy breve verdad no no afecta tanto pero si ya brincamos a una escala en la cual nos vamos a los 80 o 60 gigahertz pues entonces ahí sí la atenuación pues crece un poco más y nos va a ir cortando precisamente la señal dentro de nuestros radios no sé si me ayudas con la siguiente diapositiva pero ok aquí tenemos prácticamente una representación si se fijan bien las ondas o onditas que representa precisamente la imagen bueno de lado derecho son gráficas y esa gráfica que nos representa primero que nada en las ondas que nosotros podemos ver es la velocidad a la cual está viajando la lluvia que puede variar desde no sé 100 millas por hora a 75 millas por hora a 50 25 pues ya tenemos una velocidad fuerte verdad de nuestro lado izquierdo tenemos precisamente la atenuación en cuanto a los enlaces y de la parte de abajo en la frecuencia entonces qué tanto se va a atenuar nuestra señal poniendo un ejemplo otra vez tenemos precisamente de nuestro lado estamos trabajando a 20 verdad estamos trabajando con una especificación de 20 de vez por kilómetro y trabajando con una frecuencia en 5 gigahertz si se fijan o si podemos observar bien como estamos trabajando en 5 gigahertz la atenuación no llega a ser tanta pero entre mayor sea la frecuencia que nosotros vayamos a utilizar en gigahertz entonces si nos vamos a ver un poco más afectados en esa parte ojo si nosotros nos vamos digamos a una vaya distancia o un disipelaje un poco mayor nuestra atenuación va a ir creciendo entonces son puntos a considerar sale no sé si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva pero este tipo de gráficas nosotros los podemos encontrar en cualquier sitio y nos ayudan precisamente a comprender cuánto es la afectación de un punto a otro si se fijan del lado este izquierdo de sus pantallas podemos ver la atenuación en dbis cuántos dbis nos resta si bien ya tenemos una pérdida en cuanto a los jumper que es de dos dbis ahora el hecho de sumarle lo que es la lluvia y la distancia pues se fijan cómo cambia y cómo de manera radical nos afecta totalmente este este enlace poniendo aquí el ejemplo bueno estamos trabajando con a una distancia de tres kilómetros y es una lluvia pues totalmente pues fuerte o constante estamos hablando de que tal vez tengamos una atenuación en 110 entonces ahí cuando tenemos ráfagas digamos fuertes no se ve tan afectadas nos atenúa sí pero no se ve tan afectada si esta atenuación o la distancia que tenemos pues nos corta totalmente la señal estaría bueno poner algo como que más práctico para que quede digamos entendida esta parte porque bueno es mucha parte de lo que es matemática de lo que es un enlace y de ver cómo se ve afectado vamos a ver si podemos programar un webinar verónica para ver este tema de atenuación ya que es algo digamos interesante y es mucho cálculo matemático dentro de nuestros enlaces que nos pueda comprender o que quede un poco más establecido en esto aquí prácticamente lo que hicimos es mostrarles el tipo de tablas que ustedes pueden encontrar para identificar la atenuación que van a tener digamos un enlace punto a punto o un punto multipunto cómo se ve afectado en esta parte exacto no de hecho si nos fuéramos con cada uno de los temas rafa podríamos aventarnos tres webinars sobre la onda electromagnética si no nos iríamos a mucho aquí prácticamente lo hicimos como un ejemplo algo rápido verdad para que puedan ver el tipo de atenuación que se da en cada una de sus polaridades en este caso bueno lo hicimos de manera muy muy rápida verdad así que a lo mejor no quedó a su comprensión total por el hecho de que son muchos puntos que hay que identificar pero vamos trabajando en ello para que quede un poco más claro este punto sale así es y de hecho pues la intención del espacio era como hacer conciencia de por qué afecta a nuestros enlaces el tema del clima por qué debemos considerarlos dentro de nuestros estudios por qué debemos tomarlos en cuenta al momento de escoger los puntos para nuestros enlaces no deja de ser como un factor que debemos estar teniendo ahí pues presente porque esto nos va a afectar de una forma mayor o menor dependiendo de qué tanta consideración le tengamos momento de estar haciendo todo lo lo que conlleva el estudio para la realización de nuestros enlaces así es verdad hasta aquí no sé si dentro de nuestros compañeros de audiencia y demás pues tengan alguna duda o pregunta que quieran mencionar y demás vamos a ver tenemos aquí en facebook si tenemos alguna pregunta por aquí los ingenieros que están dentro de zoom o los que están en facebook hay alguna pregunta al respecto a algún concepto que no les haya quedado claro algo que quisieran que se repitiera creo que fuimos muy claros rafa demasiado claros perfecto que de igual manera a mí me gustaría hacer pues mencionar en estos casos que si ustedes tienen algún tema el cual pues les llame la atención precisamente que ya sabes que yo no entiendo por qué debo de trabajar este tipo de factores bueno con gusto se los podemos preparar tanto verónica como su servidor y hacerlo pues un poco más explícito en esa parte de igual manera temas como problemáticas que tengan esos enlaces eso creo que sería un muy muy buen tema de webinar problemas dentro de los enlaces o problemáticas dentro de los enlaces eso ayudaría muchísimo tanto a resolver dudas como hacer una retroalimentación a mejorar los diseños de las antenas que tenemos correcto de hecho este tipo de espacios y o sea nosotros nos gusta mucho escuchar cuáles son los retos que se encuentran dentro de sus proyectos de sus enlaces para poder hacer este tipo de webinars empezar a diseñar productos que y herramientas que se conviertan en pues como un factor de terminación de éxito en los enlaces entonces pues los invitamos a que sigan compartiendo sus dudas sus inquietudes cosas que necesitan actualmente los nuevos retos que se van a presentar en el mundo del WIS y Rafa tenemos una pregunta del ingeniero Álvaro Aparicio que dice el fenómeno de ducting tiene que ver con el clima ducting ok no estoy muy familiarizado te soy sincero con el tipo ducting pero bueno ahí sí tendríamos que 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 bajar un poco más a fondo te digo no estoy muy fácil muy este familiarizado con con el término en g entonces con gusto lo investigo y te lo hacemos saber verdad o sea vaya aquí en esa parte te digo no no lo había no lo había escuchado te soy sincero en esa parte pero con gusto lo investigo y te podemos dar retroalimentación de ello y tenemos otra pregunta del ingeniero David Brian Monzón a cuántos kilómetros afecta la línea de vista la constante K ok a cuántos kilómetros afecta estamos hablando de que si tú pones un enlace que ya sobrepasa los 10 kilómetros esa constante es donde empieza a afectar cuando son enlaces digamos a corta distancia que van de 1 2 3 5 kilómetros ok se afecta si se afecta pero no atenúa de una manera tan constante como si fuera ya enlaces a larga escala que consideramos una larga escala aquellos que ya sobrepasan de los 9 a 10 kilómetros entonces ahí es donde empieza a incrementar precisamente esa parte y es donde nosotros empezamos a tener ya la pérdida de espacio libre esa es una muy buena pregunta entonces no sé si alguien más tiene otra pregunta aquí tenemos una pregunta y nos dicen hola el ingeniero alan camachi adelante no te preocupes dice la frecuencia recomendada para trabajar en ambientes de neblina densa 5 giga hertz la señal se atenúa mucho en estos casos bueno se atenúa si si se atenúa pero no como una constante total si se atenúa si tenemos cierta pérdida si si lo hace pero es muy distinto a que si tenemos digamos enlaces de 10 de 60 o de 80 giga hertz les comento una plática que tuve con un amigo precisamente de aquí de syscom bueno no de syscom más bien integrador de aquí de syscom este que lo que hizo él bueno prácticamente tenía dos enlaces puestos con frecuencias de 60 giga hertz y que era lo que él trabajaba en estos puntos bueno me decía oye que sabes que pues si tengo un enlace de 60 giga hertz me está trabajando bien hay que identificar también que ese tipo de frecuencias tanto la de 60 como la 80 son bandas libres ya sea como en radios que manejamos propios como el de ciclo bueno trabajar en ese tipo de frecuencias pero qué es lo que pasaba o qué era lo que la problemática que él tenía que la zona en la que él estaba tenía mucha lluvia entonces este enlace cuando se puso cortaba la señal directamente de una fábrica a otra porque ellos tenían una industria precisamente agricultora en la cual pues tenían la necesidad de tener esa comunicación que es lo que trabajaban ellos que cuando pasaba la neblina o lluvia pues tenían que tener forzosamente un bad haul en 5 giga hertz entonces vuelve a lo mismo se atenúa pero no pierde totalmente la señal hay posibilidad de conexión de un punto a otro digamos no como quisiéramos verdad así trabajar no sé 500 600 megas se va a ir haciendo un poco más denso un poco más chica pero la comunicación va a seguir ok no sé si hay alguna otra pregunta bueno entonces nos vamos a poner a investigar sobre el tuc claro eso es muy bueno también sirve esa retroalimentación también para nosotros para tener más temas de investigación y obviamente puede seguir generando este tipo de eventos para que todos vaya todos nuestros compañeros e integradores pues puedan ver y conocer precisamente de este tema y pregunta el ingeniero alan camacho disculpa pero si es mejor 5 gigahertz que 2 verdad es correcto si en esa parte está bien 2.4 ahorita por la temática de que todos los radios o digamos todos celulares computadoras y demás trabajan en 2.4 pues esa densidad de usuarios o esa frecuencia se ve muy 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 saturada en este aspecto entonces es por eso que se motivó razón pues si 5 sería lo ideal para trabajar en este momento les voy a dar una recomendación ahorita esténse atentos a lo que son temas de IFT porque por ahí viene precisamente una nueva apertura de frecuencias no sabemos cuándo para cuándo y demás pero si manténgase al tanto de las noticias que va a dar IFT porque viene algo nuevo por ahí sé que a lo mejor tal vez nuestros amigos de Salazar y Solís este están trabajando arduamente en ese tema nosotros ya estamos enterados precisamente de eso entonces esténse atentos de las noticias métanse mucho a lo que es comunicación en IFT porque por ahí viene algo nuevo sale y de hecho que están siempre pendientes de las nuevas regulaciones que hay con respecto a los equipos a las distancias tenemos otra pregunta Rafa antes de que continuemos con ese tema de Álvaro Aparicio dice podrían realizar un webinar sobre técnicas de diversidad espacial eso estaría buenísimo sí claro que sí ingeniero te prometemos que este vamos trabajando en ello y con gusto lo no sé si lo podemos este ir agendando este vero para ir tomando tanto ejemplos como vaya enlaces y ir bien de esa manera te digo a mí a mí me llama mucho la atención es entonces no te preocupes no te preocupes trabajamos en ello Inge perfecto ahora sí Rafa lo que ibas a comentar sobre la mención que hice de las distancias yo sé que ibas a decir algo ahí no de hecho no era referente a las distancias sino prácticamente pues a las a las noticias que se van presentando constantemente entonces ahorita pues hay que estar atento de ello sale ok bueno pues ya con con todo esto si no hay más preguntas daríamos por culminado este webinar sobre cómo y por qué afecta el clima a nuestros enlaces tomen las recomendaciones espero que hayan tomado nota de las recomendaciones que nos hizo rafa el tema de las ecuaciones las fórmulas y siempre tomarlo en cuenta al momento de estar haciendo nuestros estudios para los proyectos que queramos emprender no sé si tienes algún comentario extra rafa no como siempre un gusto estar con ustedes ya saben que para cualquier duda pregunta que estamos a sus órdenes y si no pues está verónica aquí presente que estamos en constante comunicación entonces cualquier duda pregunta saben que aquí estamos para apoyarlos para ayudarles y bueno va lo mismo verdad si tienen nuevos temas o si quieren saber algo extra dentro de todo este tema de telecomunicaciones con gusto estamos aquí ya tenemos dos de tarea así es bueno para mí siempre es un gusto pero gracias siempre por invitarme y bueno creo que nos seguimos viendo gracias rafa por siempre acompañarme en este tipo de foros la intención pues de nosotros a rafa y a mí nos encanta compartir conocimiento entonces siempre va a ser también para mí un gusto y un honor estar en este tipo de espacios gracias a todos por su tiempo por estar en sintonía con nosotros y nos vemos en el siguiente webinar hasta luego gracias que estén bien y tengan un excelente viernes gracias a todos por estar en sintonía con gracias a todos por estar en sintonía con